He muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me nega Algo que no mata ni me nega Es algo más, algo más que amar ¡Cómo dice! ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¡Seis años llevan! A veces creo que he vivido Más de mil años de vida Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que eres mentira Como un traste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me nega Es algo más, algo más que amar ¡Nosotros!